Buenas, soy José Miguel Azabalaga, del restaurante Aysian de Bilbao, y esta es mi hija mayor. Hoy lo que vamos a hacer son unas patatas en salsa verde. Entonces, para hacer estas patatas lo que necesitaremos sería, pues primero, para hacer un buen fumé, pues necesitaríamos una cabezada merruza, los restos del pescado que tengamos por ahí, guardados en el congelado, lo que sea. Y aquí, pues un par de trocitos de lomo, pues para poner luego al final de cuando vamos, ya os explicaré en cualquier momento. Unas patatas, más o menos calculáis, pues dos patatitas por persona, o una grande por persona, ¿vale? Luego harina, un poquito de perejil, este perejil es de denominación de origen de Altamira, aceite de oliva virgen, sal y un poquito de vino blanco, chacolí, lo que queréis echarle, ¿vale? Y para hacer un poco el caldito también le echaremos una media zanahoria y las, pues la cebolleta que nos va a sobrar aquí, o sea, las puntas de cebolleta que nos va a sobrar al cortar la cebolleta, echaremos también para hacer el fumé. Y dos dientes de ajo, ¿vale? Lo que vamos a empezar es hacer el fumé. Primero, pues tendremos la cabecita de la merruza y las puntas que vamos a tener por ahí, ¿vale? Vamos a echar estas puntas de cebolleta, que no las tiréis, que muchas veces valen para estas cosas en la de caldos, o lo que queráis, ¿vale? Una zanahoria y la merruza en agua que ya tengo ya caliente aquí, ¿eh? Bueno, puntas de pescado que me sobran por aquí. Y un chorrito de vino blanco. Y a mayo lo que vais a ir haciendo es cortar en rodajas la patata, ¿vale? Sin cortarte. Vale, por un lado vamos a quitar la cebolleta, que también en estas puntas, y vamos a cortar en brunoise. Como sabéis, el brunoise es en daditos muy pequeñitos. Quitamos las dos puntas, hemos limpiado la cebolleta, por lo tanto nos podemos aprovechar estos restos, ¿vale? y echamos aquí el perfume. Bueno, dejamos a ver que se vaya cociendo poco a poco, sin que se nos escape. Y pondremos en esta cazuela, a cochar, con un poquito de aceite, la cebolleta, en brunoise, ¿vale? Voy a cortarla. Como os he dicho en veces anteriores, primero con una dentilla, y después con el cuchillo, ¿vale? Bueno, ya tenemos la cebolleta cortada y la patata cortada, ¿no? La patata cortada más o menos en rodajas hermositas, gorditas, ¿vale? Lo que se va a hacer mejor. No se nos rompa. Echamos la cebolla poco a poco aquí, y queremos que nos haga primero la cebolleta, un poquito. Muy finita para que luego no se note la cebolleta. Bueno, el zumé, como veis, sacar algo de zumita, le quitáis con una cuchara, la zumita, no importa, es normal, la zumita blanca. Dejamos ahí que hierva un ratito bueno, unos diez minutos, antes de poder utilizarlos, ¿vale? Y mientras vamos pochando la cebolleta. Por otro lado, lo que vamos a hacer es picar dos dientes de ajo, que los tengo aquí. Para picar los dientes de ajo, lo mejor, es aplastarlos, ¿vale? Aplastarlos. Y, lo dejo también. Voy a dejar moviendo eso, no me ir. La cebolleta. Mientras vamos picando esto, cuando tengamos ya la cebolleta más o menos pochada, añadiremos esto. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la cebolleta ya bien, ya cogiendo un poquito de color. Antes de que empiece a colore el color, ya, echamos el ajo. Vamos que se fría un poquito el ajo ahí. Y ahora añadiremos la patata, mayormente cogiendo las patatas, con las aquí todas. No queremos que se nos toste la cebolleta, ¿vale? Porque si no, quería color oscuro la salsa y no queremos que nos ponga la salsa oscura, sino totalmente verde, ¿vale? Vamos a ir echando las patatas. Podemos hacer de dos maneras. Una, a mí me gusta echarle la patata aquí. Que se coja la cebolleta, el ajo, todos esos aromas. Podemos hacer también hacer la salsa verde y luego ir añadiendo. Hacemos la salsa verde y luego añadimos las patatas. Nosotros vamos a hacer, vamos a meter un poquito la patata que se haga aquí. Cerreros un poquito. Así. También yo le voy a añadir una gotita de harina, pero una gotita de harina para que la salsa quede un poco ligada. Pero bueno, con la fécula de la patata prácticamente no hace falta harina, ¿eh? El que quiera la hecha y el que no la puede dejar. Yo le voy a echar una gotita más que nada. Como veis. Seguimos removiendo. Se salta la harina por ahí. Y ahora ya hemos tenido el fumé hirviendo durante aproximadamente unos 15 minutos ya, ¿no? Y la cebolleta pochando, pues unos 5 o 6 minutos más, ¿eh? Tampoco mucho tiempo. Ya tenemos. Ahora meteremos el perejil. Lo que hacemos es, yo creo que lo que hago es cuando tengo mucho perejil, lo pico muy fino, muy fino. Este perejil está picado y congelado, ¿vale? Es abundante perejil. Lo tapamos y lo agredimos a lo congelado otra vez. Le damos el perejil. Y ahora echaremos un chorrito de vino blanco. Vamos aquí, si queráis, chacolí, vino blanco, que es de la ganana, ¿vale? Y, por último, nuestro de aquí, esquina de sal. Un poquito de sal para que quede. Luego ya probamos y si hace falta añadir, añadimos el vino blanco. Y ahora ya, el caldo de pescado. ¿Cuánto comemos caldo de pescado? Pues normalmente, si les gusta dejarla muy ligera, pues un poquito más. Pero bueno, lo podemos añadir al final también, ¿eh? Pero por lo general, patada y caldo suficiente para que cubra las patatas. Ahí las tenemos. Poquito a poco. Vale. Dejamos unos 15-20 minutos cuando empiece a hervir el fuego suave y 15-20 minutos esperamos. Y volvemos otra vez. Bueno, ya veis que las patatas ya están hechas. Hemos apagado el fuego y lo hemos dejado reposar así, suave, suave, suave. Y ahora lo que vamos a hacer, no le hemos echado nada más de caldo. Si hiciese, si os gustan más caldosas, echamos el caldo de aquí, ¿eh? Bueno, he sacado la cabeza de merruza y la he puesto aquí. Para que se enfríe un poquito y para poder desmigar esta, ¿no? Pues tiene aquí la carrillera, que es donde más carne tiene. Desmigamos ahí y sacamos a un platito y lo echamos ahí. Y por otro lado ya. Tenemos aquí la merruza, que es la parte del lomo alto de la merruza. Quitamos bien las espinas para que no nos atragantemos con ellas. Y lo que hacemos es cortarlas en rodajas. Y justo antes de ir a comerlas, o sea, antes de ir a sentarnos en la mesa, prácticamente ahora mismo, las voy a cortar en rodajitas. Voy a echar sal. Y los pondremos ahí encima de la salsa sin llegar a hervir, ¿eh? Ya con el fuego apagado, lo ponemos encima de las patatas. Y ya con el fuego apagado, os digo, ¿eh? Que no hay que darle calor más. Con el calor que tiene. Ahora le hacemos un poquito para que se meta un poco. Y cubrimos ya. Con este calor que va a tener ahí, con ese vapor, se va a terminar de hacer la merruza. Y todas estas puntas también que nos han quedado aquí de esta merruza, vamos a sacarlas aquí, desmigamos y lo ponemos en las mismas patatas, ¿vale? Con esto está terminado. ¿Qué podemos hacer aquí? Si queremos, añadir unos huevos, escalfaos, como queráis. También se le pueden añadir unos guisantes. Yo lo ideal es que cojáis guisantes congelados. A mí los de lata, pues al final tienen un color ya, he perdido todo el color. Es mejor que utilicéis unos guisantes congelados, los echáis ahí mismo, no hace falta ni cocerlos ni nada, sino prácticamente cuando está a media cocción de la patata, echáis los guisantes y ya está. Probamos de sal, que estaba muy bien, de sal, no de volta a echarle más, está perfecto. Y con eso hemos terminado, ¿vale? Espero que os guste. Descarregáis con Agur.